Hola, 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 muy pero muy buenas tardes, ¿qué tal el look que me armaron hoy? Me dijo Carla Méndez de Canal 9, el equipo, porque me eligen todo, mirá, mirá, me eligen este look divino y me dijo que tengo que desfilarlo, así que, ¿qué tal? Gracias Carlita, todo el equipo de Canal 9, maquillaje, peinado, como digo siempre, son los mejores, pero lo digo porque es verdad, buenas, buenas tardes, muy pero muy, la verdad que estoy chocha yo, hoy tengo un programa que es de amigos, así te lo digo, viste esos días que venís como contenta, entusiasmada, porque además son dos personas muy talentosas, muy grosas, uno es el que él está en su mejor momento, es un número uno, todos los conocemos, es Marcelo Polino, lo quiero, lo admiro, en un ratito vamos a estar hablando con él, en un ratito nada más, ¿te doy esto, negrito? Gracias. Por otro lado, tenemos a Guille Marín, que se reinventó, que nos va a contar qué está haciendo Guille Mandir, empresario, productor, talento federal, en un ratito viene a conversar acá con nosotros, y por si fuera poco, por si todo esto fuera poco, vamos a viajar directamente a Miami, nos va a estar esperando Tommy Raymond, que es un fotógrafo, el fotógrafo de las estrellas, él le saca fotos a las celebridades, así que en un ratito nada más va a estar conversando con nosotros. Pero ¿cómo arrancamos? Arrancamos con ella, que me emociona, es mi amiga, yo siempre le digo que la gente no la conoce como es ella, como persona, porque siempre está pendiente de llamarte, de preguntarte cómo está, le compré regalitos a Franquito a mi hijo, es una gran persona, la amo, y ella es mi amiga, y se llama Mora Godoy, es la número uno del tango, ¡Oh, bienvenida, amor! Del tango y de la vida, te digo yo. Te quiero. Qué hermosa presentación, amiga. Gracias porque siempre estás para venir, y a nosotros nos encanta que nos visites en Nada Que Ver, me encanta venir. Ya estaba mirando el piso porque yo creo que un día de estos voy a venir a bailar. Ay, me encantaría, porque no bailás nunca en ningún programa. Bueno, por eso. Bueno, venís a bailar, te comprometés acá para venir. Sí, 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 después voy a probar a ver qué tipo de suela tiene que tener el zapato, y no, y lo tengo que agradecer mucho a Neo Tango, que hoy me hizo un re favor, los zapatos de tango, los más lindos que hay. Bueno, igual te voy a decir una cosa, la última vez que viniste generaste un revuelo, porque estabas enojada, te diría que enojadísima. Sí, sigo igual, pero hoy vine con otro plan. O con otra energía, pero eso te iba a preguntar, ¿por qué cada vez que hablás generás revuelo y llegás a la gente? ¿Qué sentís que tenés vos, que no tienen otras figuras que por ahí hablan y no llegan tanto? Yo creo que hablé desde el corazón, y siempre que hablo, hablo desde el corazón y desde la sinceridad de contar algo que realmente te pasa y que me lastima o me emociona. Cuando bailo es lo mismo, o sea, son un montón de emociones que vuelco en el escenario. Y una de las cosas que el otro día pensaba, a veces los mejores shows han sido los que estaban más tristes, sin embargo ahí arriba es como que saco todo eso y el público lo siente, la energía, ¿no? Mirá esto, o sea que sentís que la danza para vos es sanadora, te sanó. Transforma. La cultura transforma, y ahí va el palo. Chicos, la cultura transforma. Hola, acá estamos. Cambiamos de tema. Esperá, volvamos porque me gusta esto que dijiste, has pasado momentos difíciles y sin embargo no lo has demostrado arriba del escenario. No, no, yo puedo estar llorando porque alguna vez me pasó algo en el camarín y salgo y es mi lugar en el mundo del escenario, el teatro, donde sea, el, bueno, donde baile, ¿no? Porque a veces no es teatro, a veces son lugares, escenarios al aire libre, y es mi lugar en el mundo, es mi casa. ¿Sos una persona sensible, Mora? Muy, extremadamente, pero no soy de llorar. Sí. Entonces por ahí, la persona que no llora, muchas veces se la tilda como que no es, y es al revés, a veces te cuesta mucho más porque, y la sensibilidad a veces no es, a ver, yo a veces lloro por situaciones que tienen que ver con lo social y con la injusticia social, y obviamente, por supuesto, si mi hija está mal por algo, es mi prioridad, pero no soy de llorar por estupideces, no, para nada. Yo siempre te veo como una persona comprometida, que decís lo que pensás, que por ahí para otra gente sería mejor callarse la boca, o, ¿de dónde viene eso? Yo creo que viene de mi familia, creo que viene de mis padres, que siempre han sido muy sinceros y muy honestos, y nunca, siempre lo que pensaron lo sostuvieron en el tiempo, y creo que eso lo aprendí de ellos. ¿Los admirás a tus padres? Sí, mucho. Pero también tiene que ver con que a mí no me importa lo que pueda pasar, esto es importante. O sea, yo digo lo que siento, y a veces he tenido consecuencias muy duras, pero muy duras, porque hay castigo. Si vos tocas un poderoso, si vos tocas a alguien con otro, y te va a castigar, y a mí me han castigado bastante, pero pese a eso yo sigo eligiendo decir lo que siento que hay que decir, y no callarlo. Que esto no mucha gente lo hace. No, no, ser genuino cuesta mucho y ser honesta tiene su precio, por supuesto. ¿Sentiste alguna vez que el poder de los hombres o, no sé, maltrato o desprestigio por algún hombre, no vamos a dar, no me interesa el nombre, digamos, me interesa saber si alguna vez te sentiste que por ser mujer te costaba más, que tenías que salir a remarla al doble. Mira, muy buena pregunta. Yo, en las relaciones de pareja, no lo he sentido, me he plantado muy bien siempre, he tenido, qué sé yo, distinto tipo de relaciones, mejores o peores, pero me he sabido plantar. En donde siento que me llevaron puesta, fue con el, que es lo que pasa hoy con las mujeres, y lo que estamos peleando las mujeres y el empoderamiento, es el abuso económico, abuso laboral, abuso de autoridad, de socios, de productores, no te digo tan del pasado, como he tenido productores maravillosos, que realmente han llevado mis obras y todo, he recibido, el otro día lo vi con el contrato de Paulo Londra. Bueno, yo todavía no puedo salir de un contrato, todavía, que he firmado hace muchos años, que tiene que ver con alguien que ha estado en este canal, este, hace muchos años, ¿no? Todavía no puedo terminar de salir de un contrato que realmente es de un total abuso. O sea, hacia una persona que creó algo. Pero eso lo sentís, vos lo sentís por haber sido mujer. Vos decís que... No es solo por haber sido mujer. ¿Por qué? Si no, porque en ese momento era muy indefensa, no tuve un abogado que me asesorara, no tenía nada, entonces es bueno, la llevamos puesta y nos quedamos con todo y se quedaron con todo, porque se quedaron con todo. Ahora, yo me reinventé, yo volví a hacer otro... Sigo haciendo espectáculos, porque los espectáculos son míos, porque la creadora sigo siendo yo. Pero a veces es muy difícil, si a alguien le pasa eso y se lo llevan puesto, es muy difícil volver a pararse. Yo porque me caigo y me paro, me caigo y me paro. Tengo un ejercicio de eso. Sí, pero en algún momento eso también es cansador y agotador. O sea, ¿quién está para contenerte, para ayudarte en esos momentos? Porque yo creo que en algún momento toda esa coraza que vos hiciste, ¿en algún momento se cae o no? Bueno, hay veces que sí que me siento sola, por supuesto. Hay veces que sí que me siento sola, pero, a ver, reconozco que tengo amigas maravillosas, vos sos un amigo maravilloso. Hemos hablado mucho con Mora en la pandemia, porque te costó mucho la pandemia. Sí, me costó mucho. Me costó mucho porque venía a hacer 400 shows al año y de repente nada, era un paredón que me tragaba de frente. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Y no soy partidaria del Reinvente, porque muchas veces me dijeron, reinventate. ¿Haciendo qué? Yo sé bailar, yo amo bailar, voy a seguir bailando. De hecho, hoy vengo a ensayar dos horas y estaba feliz de ensayar. Contame eso porque vas a hacer próximamente un show, que estás con muchos shows privados, ya te empezaron a llamar, por suerte. Sí. Contame cómo es eso, el de regresar al escenario y cómo hacen con el tema de los cuidados del COVID, porque el tango, acá, ¿cómo son los protocolos? Bueno, vacunados, ensayamos con barbijo, estamos vacunados. Todos. Eso es fundamental y mucho cuidado. Y es una burbuja que se... Sí, es una burbuja, pero hoy la burbuja, digamos, ya hay más apertura. Sí, sí, sí. Entonces todos tenemos, el cuidado es personal y es individual, la conciencia es personal y es con el otro y es con uno. Y por suerte se reactivó todo lo que es eventos privados. Nosotros tenemos todo un sector que es corporativo para empresas, para cumpleaños y esa parte se empezó a reactivar porque son eventos muy chicos, pero sin embargo muy importantes, de marcas muy conocidas y estamos recontra contentos con eso. A moragodoy.com pueden entrar. Entren en moragodoy.com. ¿Cómo te llevas con las redes? ¿Cómo sos? Porque hay otra gente que ha hecho todo por streaming, por ejemplo. Yo digo, qué raro el show, un show o un bailar tango por streaming. ¿Lo harías? Yo te voy a decir la verdad. Ahora, ya que está un poco pasando la pandemia, te digo, las redes son arroba, moragodoytango, que no le doy mucha bola a veces, pero que sí, estoy presente en las redes y obviamente... Si no sabre, igual contesta. Sí, ahí ya sabre y que se ocupa. No, pero te voy a contar algo que a mí me parece que tiene que ver con esto. Yo hice un streaming y después me di cuenta que no daba para hacer streaming ni más streaming, porque en el momento más duro de la pandemia, la gente optaba por un streaming cómico de alguien que justamente desdramatice la pandemia. Claro. Todos los cómicos maravillosos que tiene este país. Y me dicen todos, si a vos ponemos YouTube y te vemos, ¿para qué? Y ahí me di cuenta, sí, voy a seguir subiendo videos a YouTube gratis, así que sigan viéndolos. Me encanta. Bueno, amiga, te vas a quedar acá porque la entrevista recién comienza. Sí, sí, sí. Me voy a entrevistar a otro amigo. Gracias por haberme dio, pero no te me vas. Así que ya volvés. Me quedo, me quedo. Ya vuelvo, ya vuelvo. Y yo sigo con ustedes, porque ¿dónde nos vamos a ir? Les voy a pedir que me acompañen. Ahora, ¡ay, qué cerca la cámara! Chicos, no me están favoreciendo. Bueno, ¿por qué? Porque tengo un gran amigo que siempre me encanta entrevistarlo. Recién decía, está en su mejor momento laboral, pero se lo voy a preguntar a ver qué piensa. Él es Marcelo Polino. Bienvenido a Nara Que Ver, Marce querido. Hola, Nara, amiga querida. ¿Cómo va? ¿Cómo andás, hermoso? Qué lindo tenerte. Gracias. No, por nada. Contemos a la gente que no puedo estar ahí porque acabo de terminar mi programa acá en Radio Mitre y no llego hasta el canal. Por eso estoy acá desde el móvil. Pero siempre estamos en contacto todo el tiempo. Siempre, siempre que me llamás. La verdad que es un placer tenerte como amigo. Yo quiero decir esto. Yo lo produje un año a Polino con Nacha. Y lo que conocí como ser humano no se puede creer. Y yo siempre digo que mucha gente no sabe quién es Marcelo Polino, porque se queda con el que por ahí dice algo en la tele. ¿Sentís eso un poquito que por ahí en televisión...? Sí. Bueno, lo que pasa es que tantos años a ser de jurado como Bravo e inventar el cero e inventar el menos uno y no sé qué. Por ahí tengo como esa imagen como de estricto, de severo. Pero bueno, me gusta más ir por el lado del humor para reírme un poco. Porque, chicos, la televisión no resiste tanto análisis, ¿viste? Hay que pasarla bien. Estamos en un momento del mundo difícil. O sea que trato todo el tiempo de llevar alegría a buena onda y reírnos un rato cuando estamos charlando en la tele, básicamente. O algún trabajo que tenga que hacer. Ahora como embajador, escúchame, ¿cuándo ibas a tener un amigo embajador? Me habías soñado en tu vida. No, pará. Te iba a decir esto. Programa propio embajador. Hace muchos, muchos años en radio, siendo el número uno en radio. Y ahora, este de La Voz Argentina, este programa que estás haciendo, ¿sentís que estás en un gran momento laboral? Sí, para mí es un gran momento, sobre todo porque, chicos, no hay trabajo. Hay muy poco trabajo dando vuelta. Entonces, tener la posibilidad de tener tres, para mí es genial. O sea, estoy en la radio, estoy haciendo el embajador de La Voz en el programa de Flor Peña, por ahí también con Vero Lozano. Y tener un programa propio en Telefe, en los domingos pegadito a la gala, para mí es divino. Así que estoy re contento y, sobre todo, estoy re agradecido. ¿Estás agradecido? ¿Cómo fue para vos irte después de tantos años de al lado de Marcelo y todo ese gran equipo? ¿Por qué fueron muchos años? ¿Te costó tomar la decisión? En realidad, fue el mundo lo que me llevó, porque yo tenía ya todo listo para comenzar un bailando. Se cerró el país, vino la cuarentena, se fue atrasando, se fue retrasando, hasta que en un momento, a mitad de año, me convocan de Telefe. A mí ya, dos años anteriores, ya me habían convocado. Y, bueno, por tratos ya teniendo con Bailando, seguía en Canal 13. Así que, bueno, justo en ese momento estaba en este impasse y dije, te llaman de Telefe, Baiaco y Embajador. Con esos tres títulos, yo no puedo dudar un segundo, dije. Así que, bueno, me mandé y, nada, estoy re contento. Ya va a ser un año que estoy en Telefe, así que estoy muy contento. Pero, ¿cómo fue, Marce, en ese momento? Vos llamaste, no sé, le avisaste al Chato, a Fede, a Marcelo. ¿Hablaste con alguien para decirle, me tengo que ir? ¿Te llamaron para pedirte, por favor, quedate? Porque, viste que la gente toma como, ay, se fue a Telefe. No, pero paren, estuvo un año esperando, ¿no? No, básicamente no había un proyecto para mí en su productora. Entonces, bueno, cuando uno, le contamos a la gente que uno trabaja en la tele y cobra cuando trabaja. Entonces, básicamente, te necesitaba trabajar. Así que, desde ese lugar, es como acepté. Y, aparte, yo tenía también mucha ilusión de trabajar en Telefe, porque era el único canal donde nunca había trabajado. Así que, ahora ya trabajé en todos. Bueno, ahí te veo la voz que la estás rompiendo. Y tenés una relación hermosa con Lali, ¿no? Ella dice que siempre la defendés, vos. No, yo la quiero un montón porque la colgó de chiquita, pero soy el padrino del fandom, ¿viste? El fandom, tenémosle a la gente que es como el padrino de los fanáticos. Entonces, bueno, nada, me eligieron las chicas y los chicos fanáticos de ellas y que para mí es un honor. Estoy re contento. Pero, ¿viste? Que en la tele la gente va escuchando y va deformando lo que encuentra. Entonces, por ahí me dice, sos el padrino de Lali, ¿no? Entonces, la gente piensa que yo soy el padrino de nacimiento de Lali. ¿Entendés? Y a algunos les aclaran, a otros les digo, sí, sí, le mando saludos, le mando saludos. Pero, bueno, nada, ella es muy generosa. Toda su familia, Majo, los hermanos, el papá, son todos muy buena onda conmigo. Así que, nada, hay un gran cariño y una admiración muy grande hacia ella porque para mí es una artista enorme. Así que, nada, cuando nos juntamos nos reímos, la pasamos bien. Sí, lo que se hizo es padrino de Matilda, la hija de Luli Salazar. Eso sí. Eso, pero pará, ¿y cómo es el padrino de Marce Padrino? Bueno, yo soy muy padrino baboso porque, viste, estoy likeando la foto, me mandan los videos, el otro día me mandaron los videos en la escuela de Reina Rich bailando con el tutú de princesa. Morí de amor. Y, bueno, nada, la pandemia nos separó un montón porque, viste, si ellos están en Nordelta o yo acá es como complicado por ahí para juntarnos, pero, bueno, el contacto está siempre. Somos familia, así que, nada, siempre pendiente. Aparte, Luli es una mamá muy amorosa, muy presente, a veces de más. Le digo, déjala, tranquila, viste, cuando se quiere tomar unos días, se queda con los abuelos y yo me voy. No pasa nada, Luli. Nada porque la familia de Luli es maravillosa, tanto los padres como las hermanas. Así que, nada, es una familia hermosa a la que me incorporé gracias al amor y al corazón de ellos. Así que, yo, súper feliz. Qué lindo esto de poder sentir que sos familia, sobre todo porque hace muy poco, bueno, ya pasó un tiempito, pero despediste a tu mami y vos tenías una gran relación con ella, ¿no? Con tu mamá. ¿Cómo era la relación con tu mamá? Bueno, básicamente, cuando sos único hijo y no tenés papá y los padres se van haciendo grandes, mi mamá se fue haciendo grande, así que, nada, bueno, como corresponde, estuve muy cercano, sobre todo en el final de su vida, que fue un final bastante complicado por una enfermedad y, entonces, como tengo una familia muy chiquita y la familia de mis primos no viven acá en Buenos Aires, así que, nada, fui como armando mi otra familia, ya te digo, con mi hijada, con mis amigos, con la gente que me fue rodeando. Va, yo a vos y tu familia la siento como familia también, ¿viste? O sea, me alegro de tus alegrías y me pongo triste cuando pasa algo porque uno comparte mucho de estas familias elegidas que digo yo, ¿viste? Claro, que está bueno porque uno así no se siente solo, totalmente de acuerdo. Marce, sos una persona muy reservada y me gusta eso porque siento que la gente no conoce mucho de tu intimidad. ¿Esto fue una decisión? Vos dijiste, yo voy a, o siempre, o te sale ser así. ¿Por sí que siempre lo cuento? No, yo, o sea, sos una persona reservada en general. En general la gente dice, claro, porque vos tenés como una vida misteriosa, yo no tengo una vida, ¿viste? Como una vida como, yo trabajo todo el día y cuando no trabajo, o estoy en mi casa tirado en un sillón rascándome o durmiendo, no tengo una vida muy social más de lo poquito que se ve. Pero no, nada, soy una persona bastante solitaria, vivo solo, no tengo pareja, no tengo hijos, o sea, nada. Al tener tantos trabajos, el tiempo libre lo aprovecho para descansar. Me gusta mucho el tema de energía, estudié Reiki, tengo un grado elevado de maestría de Reiki. Bueno, después tengo mis emprendimientos solidarios, en los cuales te involucro bastantes veces para pedir ayuda para niños, que las horas sociales los olvidan, no le dan bola. Y entonces, bueno, también eso me lleva un buen tiempo. Siempre Marce está haciendo cosas solidarias y por el otro, siempre, para alguien que la llama, es muy generoso, la verdad. Eso habla muy bien de vos, Marce. Pero no lo digo de bueno, no lo cuento de bueno, lo cuento porque me hace bien a mí. Total, es algo que vos hacés por vos, de hecho, para sentirte mejor, que para devolverle un poco, porque puede ser esto de, te elige tanto la gente, tenés un cariño tan genuino, te va bien, es como para devolver un poquito todo lo bien que te va en la vida. Sí, obvio, y sobre todo la niñez, que la niñez está como tan abandonada, ¿viste? Como los niños no votan, nadie da bola en este país, ¿viste? Es histórico esto. Entonces, bueno, si puedo dar una mano en un merendero, puedo juntar cosas para un hogar o pedir un medicamento, me peleo con las obras sociales que no sabés, porque son tremendas para alargar lo que un niño necesita. Entonces, bueno, por ahí al tener una voz y una lengua larga, por ahí la gente, yo siempre digo que mucha gente te ayuda, no por solidario, sino porque tienes miedo a que lo digas. Claro, y vos tenés tanta llegada que les da miedo directamente. Bueno, volviendo un poquito a lo profesional, te quiero preguntar si estás en Flor de Equipo también, ¿cómo te llevas con ese equipo justamente? Y con lo que le pasó a Florencia hace unas semanas, ¿cómo lo viviste? Bueno, nos llevamos re bien porque es un grupo hermoso de trabajo, pero de verdad. Y bueno, con Flor somos amigos, nos conocemos hace 20 y pico de años. O sea, yo creo que le hice la primera nota cuando ella debutó en La Pechocha, era mi primer año de periodista de espectáculo de gráfica. Imaginate, los conocimos en Carlos Paz, en una obra de trato que ha venido a hacer de verano. Así que de ahí siempre tuvimos bastante contacto, algunos años más que otros. Pero bueno, los últimos estuvimos muy pegados porque estuvimos sentados uno al lado del otro en el jurado y ahora estamos haciendo el programa de Flor de Equipo. Así que nada. Bueno, a mí me entristeció que las cosas que se le dijeron me puse mal desde el lugar de amigo, ¿viste? El maltrato hacia la mujer, esos abruptos que tuvieron para con ella, las redes muy ensañadas, con cosas feas. Así que nada, desde el lugar del compañero, del amigo, estar cerca y acompañarla porque yo siempre digo que yo creo en la honestidad 100% de Flor. Y la quiero mucho y conozco a toda su familia, ya te digo, de 25 años atrás. Sin embargo, me gusta que el otro día, cuando tuviste que pararte en el programa, dando tu postura, cuando se viralizó la foto del presidente, vos me gustaría recordar lo que dijiste y qué te pareció justamente la foto que se viralizó. Bueno, no, no, lo que pasó fue ese día cuando estaban hablando del tema, no sé qué estaba diciendo Nancy Paso, y yo le digo, mirá, pero yo también me pongo en el lugar del otro y me pongo como protagonista. Yo que en el momento que le quise hacer una foto, una misa a mi mamá, no lo pude hacer porque, bueno, obviamente estamos con un DNU que no te permitía salir de tu casa. Y que eso a mí me había puesto muy triste. Y como me pasó a mí, hubo mucha gente que tampoco pudo enterrar a sus padres. Entonces te da bronca cuando te enterás que el peluquero de la mujer del presidente fue 60 veces. Y bueno, ni te digo, ahora cuando apareció la foto del cumpleaños de Fabiola, a mí me dio tristeza. A mí me dio tristeza, yo soy muy combativo, así que ya soy de decir, esta vez me pegó para abajo. Digo, uy, puta, yo podía haber hecho la misa de mi mamá. Y bueno, entonces me dio como un poco, me dio tristeza básicamente todo lo que pasó. Qué bueno esto de que tuviste como compasión, ¿no? Con el otro que cuando viste que le decían tantas cosas a Florencia, ponerte en el lugar de ella y estar cerca de ella también. Y bueno, sí, me parece que estamos en un momento que tenemos que cambiar, ¿viste? El que va a una reunión, el que va a un lado es un empresario, va a una mujer a pedir por un gremio, por los actores, que lo podría haber hecho por Zoom, que podemos discutir todo eso. Ya es puta por eso. O sea, me parece que tenemos que terminar con eso ya, pero en todos los niveles de la sociedad. Qué buen mensaje este, Marce. Qué bueno, y digámoslo, porque es verdad, a las mujeres se las tildan cuando... No se las considera empresarias muchas veces y se las subestiman. Eso es lo que yo siento, ¿no? Y siempre está ahí, sí, por algo estará, por algo fue, por ahí la atendieron. O sea, como que la capacidad no va en el primer renglón, ¿viste? Entonces me parece que hay que cambiar eso y luchar por la igualdad. La igualdad de todos los géneros, ¿viste? O sea, somos una sociedad que estamos aprendiendo, hay que desconstruirse y me parece que todos tenemos que ir en nuestro lugar y sin agredir al otro. Porque, ¿viste? También definiendo al otro, por ahí te pones en una postura tan cerrada que terminás siendo más agresivo vos que el agredido. Sí, sí, sí. Entonces bajar un poco el nivel de agresión. ¿Y no sentís que ha cambiado eso en la televisión mucho, el nivel de agresión bajó a, por ejemplo, que la gente se está volcando más a cosas que tengan que ver con el entretenimiento, que son personas más agradables cuando las entrevistas, que varía un poco eso en televisión, ¿vos lo ves? Sí, bueno, vos fíjate, el éxito de Masterchef y el éxito de la voz, ¿en dónde radica? En la empatía de la gente con lo que está viendo. O sea, en Masterchef vos veías una comidita que te recordaba la que hacía tu abuela o la que hacías en tu casa cuando eras niño, te conecta con los sabores, con la emoción. Ni que hablar de la voz, ¿viste? Que tienen esos bozarrones que... Yo siempre cuento, yo veo las galas antes que salgan al aire y por ahí me emociono en mi casa, ando viviendo la... Y después la veo a la noche y vuelvo a moquear de nuevo. Entonces, porque está la emoción a flor de piel. Me parece que es un momento que la gente no quiere tanta pelea, la gente quiere más emocionarse, conectarse, porque es un año muy difícil. Desde la pandemia, todos hemos perdido a alguien cercano, todo el mundo tiene problemas económicos. Entonces, me parece que si te pones a ver la tele, querés por lo menos conectar con la emoción y con algo que te haga ir a dormir un poco más en paz. Es mi opinión, ¿viste? No está chequeada con nadie, es lo que yo pienso. Es decir, lo que está chequeado es que donde estás vos está el éxito, mi amor. Estuviste 10 años en un lugar, explotaba el rating. Te vas a TV explotar. ¡Sos vos, mi amor! ¡Te quiero, amigo! ¡No! ¡Te quiero! Bueno, te tengo que despedir. ¡Sos muy generosa, sos muy generosa! No, por favor, escúchame. Te voy a esperar muy pronto acá, porque en algún momento voy a hacer un programa grabado solamente para tenerte sentado acá en el living. Y gracias por estar siempre. Voy a ir para chusmear con vos ahí. Bueno, muchas gracias. Un beso, un beso. Todo el éxito del mundo en todo lo que aprendes. Nos vemos pronto. Dale. Gracias. Me dice cosas, me hace reír, perdón. Escuchen. Bueno, vamos a hacer esta sección que me encanta, que se llama... No las conoce, las tablitas. ¡Qué miedo! No, no, te digo, vos agarrás una tablita en hora que ver, va a decir una palabra, son diferentes palabras, y tenés que decir lo que se te viene a la mente. Libre asociación con cada una de las palabras, yo no te voy a cuartar tu libertad, y es más, podés decir o no podés... Podés decir paso, si querés, también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, a vos te dejamos que digas paso. Bueno, agarrá la primer tablita en hora que ver. Y ya que la tengo acá esta, voy a agarrar esta. A ver. ¿Tengo que decir lo que dice? Dar la vuelta, claro. Dar la vuelta. Alegría. ¿Qué tal? Bueno, lo primero que se te venga a la mente, deja la tablita ahí. Estoy muy alegre porque retomé los ensayos y ya se vienen shows próximos, así que estoy muy, muy alegre. Y es lo que más feliz te hace el trabajo, ¿no? El trabajo te gusta. Y es mi pasión. Yo siempre digo que mi trabajo es mi hobby. Es tu hobby. Las dos cosas, entonces... Qué bueno eso, porque no mucha gente puede vivir de lo que ama. Dicen que siete de cada cien personas. Mirá. Si es así, si es real eso. Ese dato. Soy una privilegiada. Sí. Eso te genera mucha alegría. Vamos a hablar de otra cosa que te genera... Me está retando, me dice que la bajé y que la tuve mucho tiempo. Otra cosa que quiero hablar antes que... Otra cosa que te genera mucha alegría es Bianquita, verla crecer. Bianca es su hija. Yo no les puedo explicar la maravillosa que es esa nena. Algún día la quiero presentar acá en el programa. Ah, no, sí es un personaje. Es más, cuando vengas a bailar, la traes a Bianca. Sí, le mando un beso enorme que nos está viendo. Está linda. Bueno, decime, ¿cómo es esto de verla crecer? ¿Cómo te estás llevando con la maternidad y ella más grande? Bueno, está adolescente, entonces es una etapa muy distinta, en la cual yo creo que como los padres tenemos que estar, las madres, muy atentas. Pero es muy buena, es una nena que lee mucho, que lee dos, tres libros por semana, que le gusta ir al colegio, que se bancó muy bien la pandemia, pese a haber tenido como momentos. Y nos llevamos muy bien y viajamos, estamos viajando por la Argentina, los días que podemos, dos, tres días nos escapamos. Llegamos ahora de Mendoza, que estaba maravillosa, estuvimos en Jujuy, estuvimos en Iguazú. Te encanta recorrer el país, ¿no? Me gusta mucho recorrer. Miren lo raro esto, esto me pareció rarísimo, te fuiste con Ernestina Paz. ¡Ay, sí! ¿De dónde son amigas, de dónde se conocen? Esa amistad, rarísima. No, porque en todos lados me decían, Ernestina, ¿dónde estás conduciendo? Y yo decía, no, soy mora. Y a ella le dicen, ¿dónde bailás? Entonces le escribí por Instagram, por privado y le digo, che, Ernestina, tenemos que conocernos y ser amigas. A la hora me dice, venite a Million, que es su restaurante. Me fui a Million, estuvimos como tres, cuatro horas. Me parece re cómico. No, no, es que yo soy re espontánea, ¿viste? Nos hicimos amigas y me dicen, ¿querés venir a Mendoza? Me invitó a Mendoza, a las bodegas. La pasamos bomba, con el hijo de ella y con Bianca. Bueno, quiero que contemos a la gente dónde te pueden, no, te pueden contratar a través de tu página web. ¿Y cómo pueden llamarte o contratarte? ¿Cómo hacer? Bueno, el mail es producción, arroba moragodoy.com. Producción, arroba moragodoy.com. Sí, pueden entrar por el sitio web también, que es moragodoy.com. Las redes son arroba moragodoytango. Sí. Y bueno, ahí nos contactan para todo lo que es contratación de show. Pero vos decís que acá veo un productor cerca y le voy a decir que quiero hacer Mar del Plata y Buenos Aires en el verano. Los dos quiero hacer. A Marín, ahí está, Mar del Plata. Guille, te están llamando. Guille Marín quiere hacer Mar del Plata y ¿qué más? Y Buenos Aires, las dos quiero hacer. No, no, quiero una, ahora quiero hacer todo. Todo, vamos por todo. No, me encanta, me encanta porque ella lo pide al aire, muy bien. Gracias por haber venido a mi alma, siempre es un placer tenerte. Un placer. Gracias, hermosa. Beso enorme. Cuando regresemos del corte, Guille Marín, el productor que estábamos hablando, se reinventó, nos va a contar qué está haciendo y mucho más. Todo eso nada que ver. Corte, regresamos enseguida. Y seguimos en Nara que ver. Y estoy con una, yo estoy chocha de que esté acá. No vino nunca, es su primera vez. Bienvenido, Guille Marín. Gracias, Nara. Guille, te quiero decir. Pero, bueno, él es empresario. Hace muchos años que está en el medio. Muy amigo de Jorge Real. Después vamos a hablar de a poquito. Pero te reinventaste. Estás haciendo otra cosa. Y siempre hay que reinventarse. Mirá que bien. Para mí, ¿no? Sí. Viste que dicen que las parejas cada siete años tienen un problema. Una crisis. Una crisis. Bueno, yo creo que en lo empresarial cada siete años te tenés que reinventar. Ok. O sea, porque aparecen nuevas modas. Sobre todo después de la pandemia, ¿no? La pandemia marcó un antes y un después para mí. Ok. ¿Y qué estás haciendo ahora, Guille? Bueno, en primer lugar me asocié con Carly Jiménez, que es el hijo de la Mona Jiménez. Tenemos muchas cosas en común. Primero empecé con el streaming. Sí. Bueno, hice un montón de shows de streaming. Me quedó la... Que eso tiene también mucho que ver con lo que vos hacés porque es productor. Y trabajaste con grandes artistas, con casi todos. Sí, sí, streaming los hice a casi todos. Después ahora, esperando, porque nadie sabe de streaming, esperando dónde va a quedar posicionado el streaming. Que yo más o menos me lo imagino. Después agarré y me asocié con Carly y me asocié con Flavio en el Broadway. ¿Con Flavio Mendoza? Sí, pero eso es más de lo mismo. No, no es más de lo mismo. ¿Ah, es diferente? El Broadway y ahora el horario central son todos recitales. Ah, mirá. Y la verdad que estoy explotado todos los días, todos los días llenos con el aforo que tengo, que son 750 personas. Y bueno, llevo mucho trap, llevo Ataque 77, llevo todas bandas que me están vendiendo muchísimo. De hecho, hoy está Serendipia, que soy rada. Y mañana está de nuevo Soy Rada. En la trasnoche está Ulises Bueno. Que soy rada es uno de los artistas más reconocidos de este momento. Si no lo conocen, soy rada. Impresionante. 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 Después hace la trasnoche Ulises Bueno, que agotó. Entonces, el lunes ya salió en la venta las entradas de nuevo Ulises Bueno. Así que la verdad que estoy agradecido a mi país porque en un momento muy difícil me está yendo bien. Qué bueno eso de poder que la gente vaya al teatro. Yo siempre lo digo acá en el programa. Es que en este momento acompañamos más que nunca a los artistas, a los productores, porque no estás siendo fácil. Pero me imagino para vos, ¿cómo fue la pandemia? La pandemia fue un... A ver, yo soy un poco, dirá 320, vos me conocés. Y la pandemia me chocó de frente. Paré y me dio la posibilidad de empezar a tener una creatividad, que es lo que siempre me caracterizó. Llevarlo a la realidad y empezar a montar algo todo de nuevo. De hecho, festivales y demás. Y después hay un gran invento que ahora te voy a hablar, que es Talento Federal. Talento Federal. Le iba a preguntar, ¿qué es Talento Federal? Talento Federal fue... Yo en un momento veía que toda la gente estaba desesperanzada. Digo, bueno, ¿cómo deben estar los cantantes de todo el país? Que cantaban en parrillas y demás y que hoy están cerradas. Entonces empecé a través del Instagram a que me canten. Empecé con 50. Bueno, después empecé a dar la motivación de que cuando se empezó a poder viajar y hacer algo de presencial, que los que ganaban, los que pasaban en el Instagram, iban a competir en el Broadway. Le pongo las mismas luces, el mismo sonido, todo igual que las bandas. Y luego gratuito. Y van pasando... Escuchen esto porque es esto lo que me parece importante que yo quería destacar en el programa. Le da la posibilidad a toda gente del país que tenga el talento que es cantar, a que puedan venir a cantar en el Broadway. Sí, sin límite de edad, sin límite de nada. ¿La gente se puede seguir anotando, Guillén? Sí, claro, claro, claro. Pará, vamos a decir eso, entonces, en el arroba, ¿cuál es el Instagram? Guillermo.marin.key Guillermo.key. Si vos estás en la quiaca y querés venir a cantar a Buenos Aires, querés venir a conocer un productor que es uno de los más conocidos productores de Argentina, tenés esta posibilidad. Y todo lo estás haciendo a través de tus redes. Todo a través de las redes. Y ahora tengo, de alguna manera, dos provincias que son las oficiales de talentos federales, que una abarca el NOA, que es Tucumán. Sí. Y la otra que estoy yendo a cerrar ahora, que sería Cutraico, que abarcaría todo lo que es el sur. Mirá, mirá, el sur, Neuquén, yo soy neuquina. Qué bueno, sí, hay que darle... Sí, entonces ahora ya tenés las sedes oficiales, que al ser federal, yo dije, bueno, también tiene que ser federal. No, pero, Guille, de acá llamamos a que, si están del otro lado mirándonos, acompañen a Guillermo Marín, se tienen que sumar más provincias, porque lo ideal es que... No, llamarme están llamando de muchas provincias. El tema es que, bueno, ahora, por ahora estoy arreglando ciertas zonas que sean oficiales, entonces ya se sabe que, por ejemplo, 20, 21 y 22, yo tengo Tucumán. Perfecto. El 20 hago todo lo que es un casting, que hay anotados, no me va a alcanzar. El 21 son cuatro galas. La primera gala es de los que ganaron ese casting, solo Tucumanos, después Gala del Norte, de todos los que van, de La Rioja, Catamarca, San Juan, de todos esos lugares. El domingo, la primera gala, de nuevo, otros ganadores que pasaron por el Instagram, de todos esos lugares. Y la última, salen los cuatro finalistas que ya directamente vienen al Broadway. Qué bueno. Me gusta, esto yo lo he hablado de reinventarte. Tienen salida laboral, ¿eh? Sí, sí, por eso, porque esto es lo que yo llamaba reinventarte de, trabajaste con los artistas número uno de Argentina. ¿Y qué, cómo fue esto de empezar a darle posibilidades a los que no la tienen? Vos, que podés escuchar a los que no sé si siempre pueden llegar, ¿me entendés? Esto me parece como ingenioso, pero además me parece re solidario. No, porque, a ver, me parece que la pandemia de alguna manera a todos nos tocó en algún lugar. Y yo siempre apoyo a quien esté en el gobierno, ¿no? Y yo digo, me quedo en mi país, apoyo. ¿Desde qué manera puedo apoyar? Bueno, creo que la mejor manera era esta, porque, a ver, comedor puedo abrir, como abren todos, pero me parece que era más de lo mismo y agradecido a todos los que tienen un comedor. Sí, sí, por supuesto. Y los apoyo a full, pero me parecía que en la parte artística yo podía apoyar desde este lado. Y la idea es que Talentos Federales tomen un nombre tan importante es que, a fin de la temporada, yo voy a salir con obras de teatros musicales que se llamen Talentos Federales. Yo los voy a producir y toda la ganancia es de ellos. O sea, yo no quiero nada de ahí. Van a ir por todas las ciudades, por todos lados. Y como realmente se está haciendo en el interior, es muy conocido. O sea, cada chico que viene acá le hacen una nota, si pasan y a hablar, lo tratan como eres. Parece que vinieran, no sé, a Las Vegas. Pero bueno, agradezco yo a todo el interior que haya creído en mí y a los cantantes, ¿no? Porque si yo no tuviera a los cantantes no tendría el producto. Pero bueno. ¿Qué piensa tu amigo Jorge Real de esto que estás haciendo? Le gusta, le gusta. A él le gusta mucho. Le gusta, considera que... Nada, él siempre me dijo que yo era solidario, o sea, que era generoso. La gente tal vez conoció una parte mía que es más frívola. Yo soy medio tímido, medio vos me conociste siempre, soy medio a la defensiva. Es que la gente que somos sensibles nos ponemos un caparazón. Está bueno que te muestres sin el caparazón. Y a mí lo que hizo Las Redes es mostrarme como soy, o sea, a mí no me gusta el maltrato, a mí no me gusta la discriminación, a mí me parece que somos todos iguales. A mí no me gusta la división, no me gusta nada de eso. O sea, a mí lo que me gusta es que estemos todos juntos, unidos. Y si hay un chico que... Cantan todos muy bien, pero si hay un chico que canta muy mal, jamás le diría, no, no cantás bien. Le digo, no, está bien, prepárate un poco mejor. O sea, trato de que todos se queden conformes, que estén contentos. Y me parece que por ese lado fue y por ese lado la gente le gustó, me creyó y me empezó a seguir. O sea, yo empecé con 18.000, hoy estoy en 105.000 y debo tener 60.000 cantantes. O sea, es imposible que los mira todos, pero me tomo el tiempo, horas y horas, y en los vivos, que hago los martes o los miércoles, empecé con 20. Y en los últimos tres que hice, cuando hago el IGTV, 79.000 personas lo ven. Muy bien. Bueno, acá tenés, esta es tu casa, cuando quieras venís, para lo que necesites, y me encanta lo que estás haciendo. Gracias, Guille. Un placer tenerte. A vos, gracias. Y me voy a sumar al Instagram de Guille porque voy a cantar, un día voy a cantar en vivo. Nos vamos a hacer un corte, cuando regresemos terminamos con todo en Nada Que Ver. Corte, regresamos enseguida. Me estoy riendo, me estoy riendo porque estaba, ay, me estás hablando por cucaracha, mi amor. Me estoy riendo porque, perdón. Bueno, un corte bastante, te digo, en un momento. Me voy a contar, para, Guille, no te vayas, vení para acá. Ah, ya le sacamos el micrófono. Bueno, en otro momento vení a sentarse y les voy a contar. Estamos hablando detrás de cámara y estaba todo muy divertido eso, nada más. Bueno, ahora sí, vamos a lo importante. Él es fotógrafo de las celebridades, se llama Tommy Raymond y está en Nada Que Ver. Hola, Tommy. Hola, Nara, ¿cómo va? Pero te quería conocer, porque digo, sos tan famoso. Ahí ya te empecé a seguir en las redes. Empecemos por lo importante. Gracias. ¿Qué estás en Miami? Estoy en Miami, estoy en Miami en este momento. Sí, 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 estoy acá. Estoy acá por un tiempito. Profesionalmente, porque te llamaron los Montaner, ¿no? Sí, ahora estoy profesionalmente actada por un tiempo, porque me vine. Ellos igual ahora están en Argentina. Estuve cubriendo un show, el show de Dominicana, donde hicieron toda la familia muy lindo. También estoy en Miami por otros trabajos. Pero la verdad que sí, muy contento y muy lindo todo. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Porque todo el mundo que los conoce me dice que son tan agradables. Sí, increíble. Contame, contame cómo los conociste. Yo los conocí por Steffi. Yo soy amigo de Steffi y estuve, bueno, nada. Soy amigo de ella, me vine en mayo. Paren, esperen, vamos a aclarar que Steffi Royman es la mujer de Ricky. De Ricky, es la mujer de Ricky. Bueno, y me vine acá en mayo, le escribí a ella, estuvimos hablando. Ellos hicieron un evento porque lanzaron un tema con Sebastián Yatra. Me fui a sacar unas fotos el día de la fiesta y demás. Y bueno, y ahí les gustó cómo trabajé. Los acompañé dos días al estudio, a que produzcan canciones y a generarle un poco de contenido y demás. Y bueno, después siguió lo de República Dominicana y me fui con ellos. Estuve con ellos parando allá, seis, cinco días. Y nada, estuvimos trabajando, disfrutando, pasándola muy linda. Fuimos a los ensayos, entrevistas, el show en general. Fue todo muy, muy lindo. La verdad que me recibieron como uno más de su familia y muy contento. La verdad que son adorables, son divinos. Tommy, ¿cómo se llega siendo un chico del interior de Argentina? De Necochea, ¿no? De Necochea. De Necochea, de Necochea. ¿Cómo siendo de Necochea llegás a tener contacto con toda esta gente, con todos estos famosos artistas a nivel internacional? ¿Cómo llegaste a conocerlos? Mirá, yo arranqué por Instagram hace un tiempito. Me empezó a ir muy bien. Tengo, bueno, hoy cuento con 120.000 seguidores. Y la verdad que eso también te ayudó un montón. Laburé con un montón de artistas de Argentina. Le genero contenido a bastantes gente conocida de Argentina. Entonces, también venir acá se me hizo conseguir otros trabajos. Se me hizo un poquito fácil. O sea, que yo en Argentina, gracias a Dios y agradezco siempre, estoy bien posicionado. Y laburo con un montón de famosos. Entonces, mediante cadenas y conocidos, es como que se te va dando, ¿no? Ahí te veía continuo, esto es él. ¿Qué tal es, Tini? ¿Cómo te llevas con ella? ¿Qué tal es? Divina. Yo con ella laburamos en el remix de 250. Y, bueno, yo me encargué de la portada, de lo que fue todo el backstage y demás. Nada, un amor. La vi allá. Después la vi acá en una fiesta que se hace acá en Miami. Conocía, nos saludamos. Divino. La verdad que es un amor. Fue muy lindo trabajar con ella. ¿Qué sentís, Tommy, que tiene tu mirada de diferente que hace que seas el elegido de las celebrities? ¿Qué tenés de diferente? Yo creo que va por, abarca muchos lugares. Yo creo que también va por lo que realizo, va por cómo conecto con el artista, cómo me llevo con la gente que voy a trabajar, cómo pegamos buena onda, cómo se sienten cómodos conmigo, que les gusta lo que hago, que les entrego las cosas rápido, que terminamos siendo amigos casi siempre. Entonces yo creo que también abarca muchos, o sea, como que abarca en un montón de lados. No solamente por las fotos, sino también por la personalidad que tengo y por cómo conecto con el artista. Claro, cómo conectás. ¿Y cómo sabés qué le va a gustar a cada uno? Porque yo digo, con el ego que tenemos todos, me imagino, esta figura internacional con mucho ego, ¿cómo sabés lo que le va a gustar? Yo no sé, yo me daría miedo mandarle algo para que me digan, míralo cómo salí. ¿Cómo sabés lo que le va a gustar a cada uno? Yo lo que trato de hacer es siempre estudiar, o sea, trato de estudiar al artista, por decirlo de alguna manera, entro a su Instagram, miro su foto, miro qué cosas sube, miro sus historias, y ya como que vas por un lado que más o menos sabés lo que le puede llegar a gustar o lo que no. O sea, estás como ahí en decir, bueno, esto sí, esto no. También a veces les consulto, ¿qué perfil te gusta? ¿qué perfil? No, pero nunca me ha pasado de mandar alguna producción y decir, che, no, no, no me gusta nada, no, lejos, lejos de eso. Siempre, bueno, ahí justo que está pasando una foto de Nati Peluso, yo cubrí un show de ella en Barcelona, Nati hizo tres posteos míos, subió como no sé cuántas, diez historias, doce historias, y nada, o sea, fue muy lindo. En ese mismo show estuvo Guizarrap, que le entregaron un disco, el tercer disco de Platino, y también le saqué fotos yo, ellos subieron fotos, historias, videos, todo fue contenido realizado mío y nada, quedaron chochos. ¿Hay secretos para verse mejor en una foto? ¿Nos podés dar algunos tips? Para, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, yo hace muchos años cuando llegué de Neuquén, cada foto que me sacaban era de terror, una peor que la otra, y me agarró la Capristo, Jimé Capristo, me dijo, vos levantá el mentón para arriba, enderejate para la pata. Siempre, eso siempre. Me cambió, me cambió la foto, decime un par de trucos para la gente que esté detrás de cámara, para vernos mejor en las fotos. Yo creo, este, el de acá, es buenísimo para la papada. Este. Sí, después buena iluminación. Ombro para atrás, obvio, ahí como bien en pose, y después yo creo que también la iluminación, vos ahí en el estudio tenés una iluminación buenísima, o sea, ya voy a ir al piso y ya te voy a hacer unas lindas fotos ahí porque ese es un muy buen lugar, muy buen spot para hacer fotos. Me encantaría, porque aparte te quiero conocer, obvio. Obvio que sí, obvio que sí, cuando vuelva a Argentina. Y hablando esto de truquitos, ¿quiénes son los que más te piden o cuáles sin mandar al frente, digamos, pero qué truco has llegado a hacer que decís, no lo puedo creer esto? Mirá, yo creo que te piden ponerle o los colores o cómo se ven o no sé, poner, no sé, o tal vez no le gusta cómo salió alguna parte de su cuerpo y se puede hacer un arreglo, pero siempre, o sea, todo lo que se ve ahora es muy natural. O sea, vos pensá que las fotos duran en una historia 24 horas y cuando las suben al perfil están subiendo todo el día y no pueden retocar una foto y cambiarse la cara o el cuerpo y después subir un video que no es. ¿Entendés? O sea, es como, hoy ya con la generación que yo trabajo es todo mucho más natural. O sea, como que no podés cambiar muchas cosas. Sí, podés ver el tema de la luz o tenés un granito o tenés algo que no te gusta y demás, eso podemos hacer un retoque como se hace, pero nada, o sea, yo creo que hoy como que va por otro lado el tema de la edición, más en una luz que se vea lindo el fondo, los colores resaltados, más tranquilos y demás, pero como que va por ahí. Y la última que te hago porque nos tenemos que despedir, pero la última cortita. ¿Alguna experiencia sin dar el nombre con un famoso que decís, ¿qué hice? ¿Que te acuerdes? ¿Mala? Sí. La verdad que mala, al sentido de decir mala, mala, no me ha pasado con siempre, con la mayoría tengo buena onda. Lindas te puedo contar un montón que ya te las contaré cuando tengamos tiempo, pero mala sí de decir, uy, qué garrón trabajar acá, no. La verdad que gracias a Dios nunca me pasó. Bueno, yo te digo que vas a venir acá y vamos a contar una por una las experiencias lindas y cada uno de los detalles. Y vamos a hacer esas fotos, y vamos a hacer esas fotos también. Y vamos a hacer esas fotos. Te tengo que dejar, me encantó tenerte, me encantó conocerte hasta muy pronto. Gracias, Tommy. Bueno, muchas gracias. Te mando un beso a todos. Chau, chau. Beso. Bueno, programa completo, completito, no te podés quejar, tuvimos de todo. Nos reencontramos el próximo sábado, hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau. Desconocidos. Con ganas de besarse. Debo enamorarse. Con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos. Desconocidos. Desconocidos.